A esta altura del partido, si no lo haces, vamos a quedar expuestos. Pero también es cierto que vamos a tratar de encontrar alguna otra manera de seguir adelante. Pero con miedo esto no se puede hacer, Inés. Si lo pienso, no lo hago. Entonces, ¿lo hacemos o no? No, no, no. No, no, no. Pero no tiene los elementos suficientes de toda la investigación. Por eso, y por... Alejandra, esto va a parecerte una cuestión de celos, pero no es así. Créeme que no es así. Yo necesito más que nunca que estemos alertas. Que no salgas en ningún lado. Quiero verlo. ¿A quién? Al fiscal. Quiero hablar con él, contarle todo lo que sé. Voy a entregarme. ¿Me acompañas o voy sola? Hola, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te habla Inés Bustamante. Bien. Sí. Te llamaba para contarte que conseguí un contacto en migraciones y voy a tener mi pasaporte para hoy, tarde o mañana. ¿Cómo? ¿Cómo? No. No. Sí, pensándolo bien, no hay problema, ¿eh? Está bien. Entonces nos vemos después. Hasta luego. Dice que viajo mañana con otras cuatro chicas. Y que quiere verme hoy, para contarme bien todo. Bueno, bueno, bueno. Ya mismo lo voy a llamar a Fabio para quedarme todo el operativo en Ezeiza. Esta tarde te lo voy a mandar al Tano a la agencia. Norman, ¿cuánto tiempo tardás en tener listo el pasaporte para Inés? Eh, no, ese es un toque. Le saco una foto carnet y a la tarde lo tenés. Lo que sí, zafa por estos tipos, pero por migraciones, eso no pasa. Muchísimo mejor. Y la voy a llamar a Rosario para que la ponga al tanto a Beatriz. Yo tengo que hacer un montón de cosas. Tengo que llamar a Octavio, tengo que ir a buscar a la nena al colegio. Tengo que maquillarme, me tengo que peinar, tengo que armar la valija, me tengo que cambiar. Inés, Inés, Inés. A Emma la puede buscar Agustina. De Octavio me ocupo yo y la valija no la tenés que armar. Dejate de joder. Sí la tengo que armar. ¿Por qué la tenés que armar? Porque me tengo que creer todo. Porque si no me lo creo yo, no me lo va a creer nadie. Sí lo tengo que hacer. ¿Vos estás segura que querés hacer esto? ¿Segura? ¿Segura? No. No estoy. No. 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 ¡Gracias por ver! 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 A mí tampoco me gusta cambiar mi rutina, pero creo que tenemos que ser cautos. ¿Quieres hacer un trato? Quiero que Alejandra Ferro sea incluida en el programa de protección a testigos en peligro. Debería haberla confirmar su estado. Debería haberla confirmado su estado. Detectamos una red que opera engañando a chicas para sacarlas fuera del país y venderlas y esclavizarlas en Europa. Si no nos movemos ya, nos estamos perdiendo la oportunidad de poder desbaratar a esta banda de hijos de puta antes de que salga un contingente nuevo con chicas inocentes. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!